Para el presidente de la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines, la decisión de liberar el precio de la nafta y el gasoil común genera mucha preocupación debido a que esto podría incidir negativamente en el mercado. Si bien nosotros, las estaciones de servicio, no somos los que fijamos los precios, son las empresas importadoras y las empresas distribuidoras, una medida como esta realmente afecta directamente a la PYME, a las estaciones de servicios, que le deja totalmente desprotegido, sin ningún tipo de regulación en materia de porcentaje en la venta. Y este tema de la desregulación hacia las tontas y locas del ministro Leite es una suma a un montón de permanentes enfrentamientos con el sector de las empresas distribuidoras que al que más le afectó indirectamente es a las PYME, a las estaciones de servicio. Mencionó además que son numerosas las consecuencias de la gestión del actual gobierno, debido a que el sector necesita un ordenamiento que permita una eficaz fijación de precios en los combustibles, lo cual no se consiguió. Yo creo que era innecesario esto, durante los últimos cuatro años, a través de decretos, le obligó a todas las empresas distribuidoras a que le compren a Petropar, para que Petropar hoy tenga un margen positivo. Ese margen positivo salió un poco de los decretos que le obligaban a las empresas distribuidoras a comprarle a Petropar. O sea, no es una buena gestión del ministro Leite, es producto de un decreto que les obligaba. Entonces, si estas empresas tuvieron que acompañar todo ese proceso, era justo, merecido y necesario de que les convoque y busquen un consenso para tratar de que dejemos esto con un pequeño ordenamiento. ¿Cuál es el rol de Petropar? ¿Qué garantías desde el gobierno se le da a las empresas que están invirtiendo? ¿Cuáles son los alcances y las reglas de juego de cada uno de los actores de la cadena? Finalmente, el titular de Apesa aseguró que la liberación de la nafta y el gasoil común genera incertidumbre en los distribuidores de combustibles del país, debido a que no existe y no hay indicios de que exista un ente u ordenamiento regulatorio. ¿Cuál es la política que va a funcionar en el país? Si es un libre comercio, con una estatal, con una petrolera como Petropar, que no tiene definiciones, dentro de poco tiempo vamos a tener el mismo escenario que tiene Brasil. En el país donde no había reglas claras, no había un sistema predecible, se tuvieron que tomar decisiones de aumentar los precios porque tenían un precio político y las consecuencias están a la vista. Entonces, lo mejor que pudiésemos haber hecho es plantear un ordenamiento que el consumidor final sepa y entienda cómo funciona la fijación de precios. Y me parece, desde mi punto de vista, que hubiese sido lo ideal. Lastimosamente no se dio y llegamos al punto de que se hizo un decreto para satisfacer un último caprichito del ministro Leite. Me parece una verdadera barbaridad que se haya hecho un decreto así a las tontas y locas sin medir las consecuencias que puede tener el alcance de la desregulación de unos combustibles que son importantísimos para todo lo que es la economía nacional. Gracias. 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 Gracias.